Los pastores hoy venimos, rebosantes de alegría Vimos caminando para nuestra hermosa capilla La capilla de batero que dejaron los abuelos Debemos cuidarla mucho en nuestro mayor pecor Hay que cuidar la tradición de la comparsa en esta hermosa región Hay que cuidar la tradición De la comparsa en esta hermosa región Los pastores se despiden y aquí muy agradecidos Pidiéndole a Dios del cielo que sigamos bien unidos Cuidemos a nuestros niños de tanto vicio malvado El futuro pronto llega y este llegará a sus manos Hay que cuidar la juventud Pidiéndole a Dios del cielo que desea prosperidad Y así será Mucho mejor En el futuro una mejor sociedad Muchísimas gracias